Si estás buscando una forma de recibir transferencias bancarias desde los Estados Unidos a una cuenta a tu nombre, sin vueltas, este es tu video. Hoy vamos a ver un nuevo método que nos permite, por medio de una cuenta ACH virtual a tu nombre, recibir dólares desde los Estados Unidos. Y además con la posibilidad de retirar ese dinero recibido por medio de dólares digitales, como por ejemplo USDC o incluso USDT a cualquier wallet cripto. Todo esto gracias a Bitwish. Déjame en la caja de comentarios cómo estás haciendo vos hoy tus transferencias en dólares. ¿Cómo puedo recibir pagos tipo ACH? Una nueva modalidad que se está utilizando mucho en los Estados Unidos es el de transferencias tipo ACH. Son rápidas y de bajo costo, pero para poder realizarlas necesitas una cuenta a tu nombre, lo cual es bastante difícil si no sos de los Estados Unidos. Hoy, gracias a Bitwish, esto es posible para cualquier persona sin ser residente. Bitwish nos permite crear una cuenta ACH virtual a nuestro nombre para poder recibir pagos o transferencias. Y lo más importante de esto es que podemos recibir transferencias a una cuenta a nuestro nombre, algo realmente espectacular. Cuando se trata de transacciones y pagos internacionales en dólares desde los Estados Unidos, es crucial contar con una cuenta virtual que tenga nuestro nombre particular. Los clientes le dan preferencia al envío de fondos que vayan destinados a una cuenta bancaria única en donde se vea reflejado lógicamente nuestro nombre como titular. Además, muchos incluso exigen que las cuentas estén a nuestro nombre para poder hacer los pagos. La Cámara de Compensación Automatizada, o por sus siglas ACH, conecta diversas instituciones y entidades bancarias en los Estados Unidos. Esta red provee la infraestructura necesaria para que los fondos enviados por tu cliente o empleador viajen de forma segura desde su banco a las cuentas bancarias de Bitwish. A diferencia de otros métodos para fondeo de nómina, como por ejemplo los envíos wires o las tarjetas de crédito, a través de los envíos en dólares vía ACH, el costo por transacción es mucho más bajo para los clientes. Obviamente hay que considerar que esto puede llegar a variar de banco en banco y que depende del que usen nuestros clientes la comisión que se les va a cobrar, pero en la mayoría de los casos son centavos de dólar. ¿Cómo podemos recibir pagos o transferencias de tipo ACH con Bitwish? Esto lo podemos hacer en tres sencillos pasos. Número uno, date de alta en Bitwish. Si todavía no tenés cuenta, te dejo un link directo acá abajo en la descripción. Para aplicar de forma individual para una cuenta ACH en dólares a tu nombre, es decir, recordá que esté a tu nombre, es necesario seguir los pasos de validación del perfil, es decir, el KIC. Así que recordá completar todos tus datos. Número dos, carga tus cuentas. Una vez que nos aprueban nuestras cuentas en Bitwish, tenemos que ir a la parte de cuentas bancarias y wallets y cargar nuestras plataformas. Fíjate que podemos cargar tanto wallets, criptos como cuentas bancarias reales. Y lo bueno que tiene Bitwish es que te permite asignar un porcentaje a cada cuenta y hacer toda la distribución de manera automática. Por ejemplo, de lo que te pague tu cliente, podés mandar un 60% para tu wallet cripto y un 40% para tu cuenta de ahorro bancaria. Definí el porcentaje que vos quieras y ponelo en Bitwish para que se automatice. Número tres, factura. Para cada uno de nuestros clientes, simplemente tenemos que armar un invoice o factura desde la plataforma, que vendría a ser como el link de pago de Bitwish. Es una factura pro forma, no es una factura de AFIP. En sí, no te pide casi nada, solo los datos del cliente para mandarle el link de pago y la descripción y el importe. Cuestiones muy básicas. No te preocupes que Bitwish no informa a ningún ente, por lo que es simplemente para que sepa que tiene que pagarte tu cliente. Para esto, vamos a facturación o invoice. Hacemos clic en crear y bajamos al apartado agregar cliente. Si agregamos un cliente de los Estados Unidos, automáticamente nos va a dar la opción de aplicar a una cuenta a CH. Así que agregamos el cliente y guardamos sus datos. En la parte inferior, donde están las instrucciones de fondeo para ACH, le das clic en Apply para comenzar con el formulario. Aceptas los términos y condiciones del nuevo banco asociado para poder continuar. Verifica que tus datos, tu información personal esté correcta para continuar. Bueno, carga tu documentación, que son los documentos básicos, y listo. Le das en Finalizar. Una vez tu cuenta bancaria en dólares ACH haya sido creada, vas a recibir una notificación adicional en tu correo electrónico. Este paso tarda entre 5 y 10 minutos y una vez completado, vas a poder acceder al número de cuenta y al routing number para que tus clientes puedan realizar el envío de los pagos. ¿Cómo puedo retirar el dinero? Una vez recibido el dinero a nuestra cuenta virtual ACH de Bitwash, el dinero va a ser distribuido según la configuración que hayas elegido en la plataforma de Bitwash. Podés cargar una cuenta bancaria local, una cuenta bancaria internacional y una wallet cripto. Por ejemplo, podés recibir una transferencia ACH y retirar tu dinero en criptomonedas. También podés hacer una distribución entre diferentes wallets criptos o diferentes cuentas bancarias. Es decir, vos podés elegir cómo querés recibir tu dinero. Si todavía no tenés cuenta en Bitwash, en la descripción te dejo un link directo para que te registres con un regalo. Déjame en la caja de comentarios cómo estás haciendo vos hoy para poder recibir transferencias de tipo ACH. Te voy a estar leyendo acá abajo en la caja de comentarios.